Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Sofi y hoy les traigo un nuevo video. Como verán por el título, nuevamente les traigo un haul de 11 que a ustedes les gusta mucho, a mí también. Así que bueno, antes de comenzar los quiero invitar a que si son nuevos por acá y todavía no están suscriptos, a que lo hagan haciendo clic en el botoncito donde dice suscribirse. También no te olvides de activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video y así no te pierdas ninguno. Y por último también te voy a estar dejando por acá mi Instagram, que es la red social donde más estamos en contacto. Bueno, ahora sí vamos al grano de este video, vamos a comenzar. Bueno, por acá tengo la bolsita de 11, desde ya les quiero aclarar que no son muchos productos, pero bueno, se los quería mostrar de todas formas. Estuve en una sola tienda, que ahora les voy a decir cómo se llama, la casa Yumi, no sé si lo estoy diciendo bien. Pero bueno, acá van a estar encontrando la dirección en la cajita de información también. Bueno, para arrancar me traje esta paletita que es de la imitación de Too Faced, la chocolate bar, la famosa chocolate bar. Desde hace rato como que la quería traer y bueno, esta vez me la traje. Así que bueno, por acá les voy mostrando. Es así, ya algunos lo deben conocer, otros no. En la parte de atrás de la cajita te vienen los colores, que eso me parece perfecto. Como que ya te hace una idea de qué sombras, de qué tipo de colores hay en la paleta y eso está buenísimo. Y también trae este folletito que ven acá, que dice semi-sweet, chocolate bar. Y bueno, te vienen como estas opciones para recrear un maquillaje. Y bueno, en la parte de atrás también viene así. Así que bueno, ahora les paso a mostrar. Vamos a abrir la paletita. Vean, estos son los colores. Viene el espejito en la parte de arriba, que eso me encanta. Así es muy parecida a la original. Si ven como manchados las sombras es porque yo ya estuve haciendo un swatch. Y bueno, la verdad es que a primera impresión y también swatcheando, me doy cuenta como que tiene buena pigmentación. Al menos la mayoría de los colores. Y siento que son colores que lo podemos estar utilizando para armar un maquillaje diario, un maquillaje bien producido y algo tranquilo, digamos. Lo podemos estar armando con esta paletita. Esto, este sería la parte del iluminador. Este iluminador, a ver, ahí, está perfecto. Es como un doradito sutil, me gusta. Así que esta la vamos a estar poniendo a prueba en el canal. Vamos a ver qué onda vamos a estar armando un maquillaje con esta. Si lo quieren así, déjenmelo saber en los comentarios. Que podemos estar armando un maquillaje de fiesta, que ustedes me están pidiendo un montón. Así que les voy a estar dando dos opciones de maquillajes de fiesta si quieren. Y así que por un lado tenemos esta paletita que estaba a 200 pesos. Vamos por lo siguiente. Y es esta paletita de rubor de la marca Pink 21. Vean, es bastante grande. Y cuando lo abrís, trae todos los rubores. Trae este que es en el tono 1, en el 2 y en el 3. Este es como un rosita satinado. Vamos a hacer un swatch para que lo vayan viendo. A mí, en lo personal, los rubores satinados no me gustan. Prefiero que sean mate, cosa de que... No sé, en mi mente es como que queda que es más natural. Así que vean, este es el del medio. ¡Wow! Me encanta porque es como un duraznito. Y el otro que es como más un dulce de leche claro. Vean. Este realmente no sé si lo estaría utilizando como rubor. ¡Wow! Me gustan, me gustan y son súper pigmentados. Así que los voy a estar utilizando. Esta paletita de acá estaba 120 pesos. Lo siguiente que tengo para mostrarles es este labial que ven acá. Que está como en un Animal Prince. Súper lindo. De la marca Tejar. Y bueno, esto es como una línea nueva que sacó Tejar. Que se llama Love. No sé si es tan nueva. Pero vi que como que en lo que es labiales esto así era nuevo. Habían bastantes colores. Habían como de cebras. El decorado de cebras. De Animal Prince. Y yo me traje este. Que ahora lo voy a abrir. Este color súper intenso que ven acá. Es como un cereza. Realmente es como un cereza brilloso. Que vean. Siento que queda perfecto para lo que es verano. Así que nada. Vamos a estar probándolo. Quiero que vean como pigmenta esta hermosura. Vean lo lindo que es. Tiene un aroma súper rico. Y me encanta. Es algo brillosa. De hecho porque como es cremosa. La verdad es que es un color súper lindo. Y este labial estaba únicamente 15 pesos. Lo voy a estar utilizando. Y como les digo. También vamos a estar recreando. Un maquillaje con este rojo hermoso de acá. Lo siguiente que tengo para mostrarles. Es esta sombra de la marca Baboligi. Que es así. En tipo lapicito. Es en un color verde. Que vean. Es un color verde bastante metálico. Vamos a estar haciendo como un swatch. Haciendo cualquier línea. Vean. Está súper lindo. Y pigmenta muy bien. Ya saben que. No sé qué onda. Pero estoy a full con los colores verdes. Este en particular. Me súper gusta. Y bueno. Había en varios colores. Pero como les digo. Como yo ahora. Estoy con la locura de que. Me gusta todo en color verde. Vamos a ver todo el producto que trae. Esto se. Es así. A roscas. Y vean. Esto es todo el producto que trae. La verdad es que está bastante bien. Voy a ver si. En la próxima me traigo más colores. Pero como les digo. Esta vez estaba de pasada. Y de paso. Bueno. Ya saben que en once. Es como que. Uff. Te atrae todo. Y. Terminas gastando. Cuando no te deberías estar gastando. Ahora lo siguiente que tengo para mostrarles. Que es de la marca. Pink 21. Es este lápiz delineador. Negro. Que ven acá. Vamos a abrirlo. La verdad es que. Yo con los delineadores. No tengo. Muy buena racha. Por así decirlo. Porque. Realmente. Con los que son de once. O los que son del barrio chino. Como que no pigmentan muy bien. Así que. Vamos a ver. Wow. No, 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 no. Chicos no saben. No saben lo que es. Esta hermosura. No, no, no. Quiero que vean conmigo. Esto. Vean. Lo súper pigmentado. Que es esto. Súper cremoso. Vean. Es súper negro. Pero aparte vean. Una sola pasadita. Que le das así. Y queda súper pigmentado. No, no, no. Me encanta. La verdad es que me cerró la boca. Porque justo estaba hablando mal. Pero es en serio. A veces. Se me hace súper complicado. Conseguir delineadores. Pero vean esto. Está precioso. Está bellísimo. Vamos a ver toda la cantidad que trae. Bueno. Bastante bien. No sé si ustedes probaron. El delineador de Kylie. Que es de imitación. Creo que literal. Te viene esto. En lo que es el delineador de Kylie. Pero vean. Trae más o menos. Un poquito más de la mitad. Del delineador de imitación de Kylie. La verdad es que lo voy a volver a traer. Porque está súper bien. Y como les digo. Es súper difícil conseguir un delineador. Ya sea de alguna marca conocida. También pasa eso de que. No pigmentan tan bien como deberían. Así que nada. Este la verdad es que me encantó. No, no, no. Chicos. Estaba únicamente 10 pesos. O sea. Ahora me estoy fijando. Y está solo 10 pesos. Y nada. Me encanta. Bueno. Y lo último que tengo para mostrarles. Es estas pestañitas que ven acá. Muchas de ustedes me preguntan. ¿Qué tipo de pestañas usas? Sofie. ¿Me decís qué pestañas usas a utilizar? Bueno. Esta es mi respuesta. A las que me estuvieron preguntando eso. Porque realmente. Estas de acá son muy buenas. Pero muy buenas. Y yo me sorprendí de haberlas encontrado en 11. Porque realmente siempre voy. Y las consigo. En. En las perfumerías. Y nada. Estas de acá. La verdad es que me súper encantan. Realmente no sé. Ni de qué marca es. Es. Acá dice BN. Pestañas. Belleza natural. Pero vean. Lo lindas que son. Estas yo las vivo utilizando. Como les digo. Tiene como la bandita. Súper finita. Eso hace que quede más natural. Al igual que los pelitos. Son como bien finitos. Y nada. Me encantan. Yo las vivo utilizando. Para hacer los videos. Si no son estas. Son las de Ceci Katz. Que también me encantan. Y bueno. Estas de acá. Únicamente estaban 20 pesos. Yo las suelo conseguir. En las perfumerías. A 25 o 30. Tampoco es que hay mucha diferencia. Pero la verdad es que valen la pena. Les digo. Si lo quieren probar. Lo van a poder estar consiguiendo fácilmente. Porque. Acuérdense que el paquetito es rosado. Y blanco. Y listo. Pero la verdad es que se las súper recomiendo. Y bueno. Lo siguiente que tengo para mostrarles. Es este labial. Que ven acá. Que es de la imitación de Stila. La verdad es que. Es un labial nude. Súper lindo. Que realmente. Ya saben ustedes. Que a mí. Los colores nude en labiales. Me encantan. Así que bueno. Me traje este para probarlo. Y la verdad. Es que vean cómo queda. Es súper pigmentado. Y no transfiere. Así que me encanta. Este de acá. Estaba 25 pesos. Así que bueno chicos. Esto es todo. Espero les haya gustado mucho. Este haul de once. Si es así. Si es así. No olviden darle like al video. Cuéntenme. Qué les pareció. Estos productos. Si algunos ya los probaron. O tienen ganas de probarlos. La verdad es que a mí me encantan. Estos tipos de videos. Estos hauls. No sé por qué. Pero me gustan muchísimo. Así que bueno. Espero que también les haya gustado mucho. No se olviden. Que si tienen alguna consulta. Duda. Pregunta. Lo que sea. Me lo pueden estar dejando. En los comentarios. También por acá de vuelta. Les voy a estar dejando. Mi Instagram. Para que se pasen por ahí. Por ahí. Por Instagram. Estoy recreando maquillajes. Al estilo. Ahora. De lo que es Halloween. Si quieren videos de maquillajes artísticos. Que lo haga. Que lo recree acá. Déjenmelo saber en los comentarios. Así que bueno. Ahora sí chicos. No tengo más nada para decir. Nos vemos en un próximo video. No tengo más nada para decir.